Venimos del desierto De tierra caliente Donde todos hablan fuerte Y nadie se ofende De cincuenta grados Veranos ardientes Borritos, hechositos Y el herasco es mucho chévere Aunque seas extraño Serás bienvenido Si lo pides Brincáparo Sin problema de un plesino La gente es alegre Y le gusta la fiesta Si se pone rudo Tú solo mueve la greña Venimos del desierto Donde el sol no perdona Tierra del mar calora Y mujeres hermosas Venimos de Sonora Donde el sol no perdona Para tomar no hay hora Donde el desierto al mar Donde la gente es franca Y se habla de frente La verdad no peca Al contrario se agradece Aquí todo oscura Nadie te ha ofendido Es que rías tan ándale No seas ardido Donde hay cachoras Cochis y con pechis Y en verano cuando llueve Se corren poquitichis Y que quede claro No somos por años Como son tiempos de carlos Venimos del desanora Donde el sol no perdona Tierra del mar calora Hay mujeres hermosas Venimos del desanora Donde el sol no perdona Para tomar no hay hora En el desierto al mato Atardeceres que solo has vivido en sueños Noches de un millón de estrellas Noches en el desierto Venimos de Sonora Noches de un millón de estrellas Noches de un millón de estrellas Venimos de Sonora Donde el sol no perdona Para tomar no hay hora Donde el desierto al mato va Venimos de Sonora Venimos de Sonora Venimos de Sonora Para tomar no hay hora Donde el desierto al mato va Venimos de Sonora Venimos de Sonora